Bueno, pues nuestra siguiente terna es en la categoría de Mejor Conductor para un programa de espectáculos, porque también a los hombres nos gusta el cotorreo del espectáculo. Y los nominados son este hombre, que es la simpatía de la televisión, el señor Daniel Bizoño, Eduardo Videgaray Sopas y Mauricio Clark de Televisa. Ustedes saben que Daniel Bizoño no es periodista, él estudió para ser actor, pero actor de teatro. Y es por eso que ahorita lo hemos visto en el Tenorio Cómico y también ya está produciendo y es socio de Alejandro Gough, productor allá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, gran productor de teatro. Entonces ahí es donde dices, ¿en qué momento? Pues ahora es conductor de espectáculos. Pues es que le da ese picocito, ese toque muy especial a los espectáculos, que bueno, que más de dos ya lo quieren golpear. No, qué miedo, si eres actriz y te toma de mano, bueno. Si te agarra de encargo, cuidado. Oye, tú has coincidido con él en muchas fiestas y reuniones. ¿Qué es lo que pasa cuando lo ven sus compañeros? ¿Cómo reaccionan frente a Daniel Bizoño? Primero es de, ay, sí, yo voy y le voy a decir, ya cuando lo ven. Le voy a partir su mandarina. Sí, claro. ¿Y sabes qué pasa? Que no sucede nada de eso, te da risa, te da risa. Es que es un personaje, él mismo es un personaje, ¿no? Sí, es todo un personaje. ¿Y qué nos dicen de Eduardo Videgaray? Ay, Eduardo Videgaray. A ver, a ver. Eduardo Videgaray, fíjate que su estilo este irreverente, pues hizo que ya no siguiera en Televisa, en muchos programas, como que dijeron, no, espérate, le tienes que bajar y demás. Y bueno, él dijo, ah, no les gusta, bueno, me voy a radio, primero estuvo mucho tiempo en su programa de radio, que fue La Corneta, y después se fue a E-Entertainment con la sopa. Y ahí, bueno, sí se ha descosido y demás, como que es lo suyo. Y me acabo de enterar que está en Telemundo en el programa El Gran Hermano, y que Telemundo ya tiene muchos proyectos para Eduardo Videgaray porque les gusta mucho. Y cuando lo ves tan fresco y tan así, como que no se mete muchísimo en cosas profundas, no te das cuenta de que realmente es un chico muy bien capacitado. Es un actor profesional. Tiene una licenciatura, además, en el Instituto de Comunicación. Y además, director de cine. No, bueno. Tiene estudios de cine, ¿no? Bastante culto, además. De Mauricio Clark, ¿qué nos puedes decir? Oye, bien controvertido, que es este personaje de los noticieros, de todo lo que es el área de espectáculos. Mi querido Mauricio Clark, fuimos compañeros en Televisa Espectáculos. Yo lo que, la verdad es que yo quiero muchísimo a mi querido Mauricio Clark. Y bueno, ustedes, él ya lo dio a conocer ahí en Primero Noticias. Él, pues, dijo su preferencia sexual. Tiene un novio que se llama Iván Peralta, que se adoran. Y bueno, desgraciadamente, mi querido Mauricio Clark tuvo que retirarse de la televisión. ¿Por qué? Porque él tiene un problema de adicciones. Él estuvo en Oceánica y, bueno, no por primera vez, sino ya varias veces ha recaído. Y gracias a Dios ha salido adelante. Él tiene el apoyo de su familia y de su pareja. Mi querido Mauricio Clark ya sobresalió y todo, pero ahorita está retirado. Sí, fue compañero tuyo en Televisa Espectáculos, ¿verdad, María Lucia? Así es, cuando yo estaba embarazada, pues, él me cubría o cuando él se iba a cubrir, que los olímpicos y demás, yo lo cubría a él en el noticiero. Entonces, siempre como que tuvimos esa complicidad, mi querido Mauricio Clark y yo. Un niño muy lindo, no tiene pelos en la lengua. Y bueno, un beso muy grande porque su gran problema no era la cocaína, sino él lo acaba de decir. Era su gran problema, eran las pastillas para dormir. Se tomaba hasta 10 pastillas al día. Y bueno, gracias a Dios, está de la mano de Dios y ya está adelante.